Esto que están viendo es la Plaza de la Emilia, todavía no han terminado y ya la han iluminado. Una gran obra, la última fue del año 1992 durante el centenario. Esta plaza fue inaugurada en 1957 y ahora la están reacondicionando para que todos los emilianos podamos disfrutar de la misma. Pasen y vean lo que es esto.